God is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Hola mi vida, como te va? Te habla Oji Me extrañaste, que lindo que la pasábamos el sábado pasado y hoy traigo más novedades Traigo a mi amigo Ramoncito, que nos va a hacer bailar con temas de ayer, de hoy y de siempre Es la oportunidad de bailar What is love de la banda Headway, ¿se acuerdan? Es lo que se viene en la pantalla de Canal 3 de mi vida, mis amores, mis amoras Recordamos los 90 con What is love, baby don't land, oh no Cher Che llegan en la pantalla, Ahhh fly la la la, Ich quiero sanar, A mi mirada Cora no aklame, bird don't hurt me, A mi mirada Oji ¿coin se desarrolló altamente D este rito su hijo, Qué leleığa a casa, ¿se acuerdan el desarrollo? ¡Suscríbete al canal!